Buenos días, ¡es viernes! ¡Siii! Como me veis tengo la voz un poco así así porque estoy mala, justamente pues estos días ha estado haciendo un frío polar en plan Ha subido un frío polar del sur o algo así, he oído en las noticias, pero vamos, unos grados En plan, lo mismo hacían 10 grados, pero es que parecía que hacían 3 Me he puesto un poco mala de la garganta, tengo mocos, pero bueno, mientras que no me voy a la cabeza ni tenga febrero ni nada, todo correcto Y pues nada chicos, son las 8 y media más o menos, ya me he lavado la cara, me he puesto un poco decente para la clase de hoy Que es online, menos mal porque es viernes, tú sabes Y pues nada, voy a desayunar y ahora nos vamos a poner a la clase online No sé qué me pasa, que me veo el pelo aquí como muy extraño, en plan, no sé, como muy... ¿Sabes? Cuando me lo lavo se me queda así, pero luego me lo plancho y se me queda... ¿Sabes? No hay un término medio, tampoco quiero que se me quede así, ¿sabes? No sé, pero bueno, me está empezando a doler un poco la cabeza y eso yo creo que es algo no muy bueno Pero bueno, no pasa nada No me he peinado porque me da igual Así que nada, vamos a desayunar, que no tenemos café Porque me voy a comprar yo un café para mí sola Porque aquí esta gente arrampla con todo Entonces, me voy a comprar yo uno para mí Que me dure a mí mi tiempecito Porque claro, he llegado hoy y no hay café Y yo me muero Vamos a empezar con nuestro día Mirad qué pedazo de lechón que hay Madre mía esto, como mi cabeza Rico, rico Hola Hola, mamá, saludos para YouTube Y hoy salimos de Parchi ¿Tú qué tal tu clase? Good, super guay ¿Entiendes algo? Bueno, eso de entender hasta ahora, más o menos Pero bueno, es ir avanzando nada más Yo me he puesto los cascos porque si no escucho a su señor Y no escucho al mío Mirad chicos, me voy a poner este outfit Que ya en Nueva York hace más O sea, ya hace más calorcito Ayer empezaron a subir las temperaturas Así que me voy a poner esto Y pues el abrigazo Porque aún así Lo hace fresco Estamos en el bus Y nos vamos a Y a Isla Y ahora os sugiño El outfit que está chiquita no es mía Chicos, mirad Estamos en Coney Island ¡Qué ilusión! Esto es como Tipo el puente de Santa Mónica El Santa Mónica Spear Pero en Nueva York Así que nada Os lo vamos a enseñar Vamos a comer ahí En lo que es la playa Y eso ¡Qué ilusión me hace! ¿Qué tal chicos? Se nota que aquí hace más frío, eh Mirad chicos Los semáforos son así Si está Es en un nigote Puedes pasar Si está Una mano así En rojo No puedes pasar La mano está Vamos a ir primero A comer A Taco Bell Y luego vamos a ir A comérnoslo a la playa Y luego ya entraremos aquí No sé si montaremos en algo o no Pero es que ahora La luz es como Que te pega Y te daña los ojos Por lo menos a mí Taco Bell Bien, bien Bien, bien Qué rico Os voy a enseñar Lo que voy a enseñar Lo que voy a tener Esas cosas que son como nachos Era un menú Puestaba 6 dólares solamente Quesadilla Y burrito Las chips que están por ahí Una salsa De queso Y la Coca-Cola De queso Delicius ¿Te gusta? Sí Chicos Te acabo de subir fotillo en Instagram Mirad que chulas Chicos Mirad Es un restaurante Súper americano ¡Qué guay! ¿Qué te has pedido? Un salchichón Está buenísimo Mi pelo Nos hemos hecho unas fotos súper chulas Y ahora nos vamos a ir al piso Nos cambiaremos Y luego nos vamos a Creo que al puente de Brooklyn A tomar algo Que hoy es Friday day Y de estar editando Mira qué bonito el parque de noche Precioso Qué guay, ¿eh? Chicos Se me voy a ir a un apartamento Porque nos vamos a cambiar Para prendernos Para ir a Manhattan Y cenar allí Mirad cómo se hace ¡Cortamos! He comido hoy dos Y esa por el tercero Está buenísimo Me encantan las salchichas Buenísimo Amo las salchichas Son las salchichas Son salchicha ¿Y esto qué es? En plan Esto es como si fuera pan o algo Sí, no sé Vamos a leerlo Como hay que hacerlo Porque claro A mí me lo han dado hecho Cogemos un platillo Lo ponemos aquí Y hasta que veamos Pues que más ¡Ay! ¡Mostival! ¡Ay! Está blando ¿Qué haces? Está bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mira! ¿Qué haces? ¿Te gusta la lanchita? A ver ya Vamos A la boquita ¡No, no, no, no! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Esto está parece Más de tortita No es lo mismo El del supermercado Que en el que te dan Como en la feria Chicos Mirad mi outfit Primero outfit neoyorkino Queda bien con las botas No queda muy gasto Queda vastísimo No queda súper guay Yo también me cuesta otra Seguro Queda vastísimo Con las botas Y también Yo también me la paseo It's Friday Day Acabamos de bajar en La quinta avenida Como seis ambulancias seguidas Cerramos Mira, mira, mira ¿Qué? I love New York Parece que Parece que no haya sido Estamos en el hotel Chilton Qué fuerte Como he venido a ver A una amiga Neiyu Está en la planta 28 O sea, se va a ver El Empire State Desde la ventana O sea, qué fuerte ¿Dónde vamos? ¡Atena! Bueno chicos Madre mía Ya hemos llegado al piso Ya hemos llegado al piso Es muy tarde Y mira Estoy malísima En plan Tengo una de mocos Increíble O sea ¿Sabéis lo que nos ha pasado? El metro está pues como a 20 minutos andando de nuestro piso Entonces siempre cogemos un cabify ¿Vale? Pero esta vez lo hemos cogido desde una zona más cercana a Manhattan Porque bueno Vivimos en Brooklyn Lo hemos cogido pues por el cabify Pues por la zona de bombo Y nuestro piso lo tenemos mucho más abajo ¿Qué pasa? Que siempre lo cogemos pues en nuestra parada de metro Que es mucho más abajo del dumbo Eh, vale Pues esto lo hemos cogido en dumbo Porque es muy tarde Nunca habíamos llegado tan tarde En España son las 8 de la mañana ¿Vale? Aquí no Aquí son las 2 2 y media Claro Pues nuestra zona es un poco dangerous Pues nada Hemos estado unos 25 minutos En coche En un cabify Con un señor Nos dice Que nos pongamos los 4 atrás Y yo ¿Perdona usted? Estábamos como putos botes de sardina tío Eh ¿Y contaste que le cantamos la Barbie? ¿Sí? A la Barbie Le deseo una diarrea Como a mí esta tarde Y hemos tenido que ir los 4 atrás El asiento adelante Pues vacío Y literalmente Yo entiendo que haya coches Que no quieran que nadie se ponga delante Bien guay Pero si ves que Es que lo hemos pedido 4 personas Y un coche de 4 No sé Ahora no Si pones que tu coche es de 4 plazas Es de 4 plazas Le hemos puesto canciones de finas y fer Porque llevamos todo el puñetero día Con lo de There's squares on my pants Y hemos puesto canciones de finas y fer De las divinas Hemos puesto guaca guaca La macarena Que le hemos animado todo el viaje Y Barbie Me lo paso muy bien la verdad Nunca había visto tanto borracho junto Pero aquí en Nueva York no Y pues me ha hecho ilusión Lo único que es que Hemos salido del restaurante de cenar Y vamos Tengo mocos Y se me han adquirido las fosas nasales Ya no digo por qué Os lo podéis imaginarlo Así que nada Mi santa Yo me voy a desmaquillar Me voy a quitar las lentillas Que estoy sufriendo internamente Y ahora me voy a poner el pijama Y me voy a ir a sobarla Pero de una manera Increíble Pues eso Espero que os haya gustado un montón el vídeo Y nosotros nos vemos En el próximo Pues que será Muy muy pronto Ah y no te olvides de seguirme en Instagram Porque por ahí estoy subiendo todo lo que hago Día sí Día también Y fotos muy chulas Aquí en Nueva York Así que eso Espero que os lo hayáis pasado muy bien Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo Adiós